Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el cemento tu mirada avisa en mis balas La noche en la que te suplico que nos abra el sol Bailando, bailando Tu cuerpo hoy en día llegando al vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Y si quiero un protento me va anoteciendo Me va saturando con tu física, tu química También tu matrimonio, la cierre si yo te pido Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con este melodía que curó tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Para contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Para contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latinos hasta leban a mi corazón Qué ironía del estima no poder tocarte Aplazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando Bailando Tu cuerpo, el mío, llegando Vacío, siguiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego fue dentro Me va enloqueciendo Me vas apurando Con tu física, tu cuerpo Y con teniente un antemano La cerveza sigue, tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con este melodía que curó tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda angota Oh 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 Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor